El Día del Amor y la Amistad El Día del Amor y la Amor y la Amor y la Amor y la Amor Los productores destacaron que sus artículos se ofertarán todos los días de las 9 de la mañana hasta las 19 horas, pues la pandemia causó que más del 20% de talleres cerraran y se perdieran empleos. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Macrina Vázquez.